Pelos de vieja, cara de papa, bueno ahora, y aquí tenemos el desayuno de hoy, por aquí van, bueno empezamos por aquí por la suplementación, vitamina D3, 2.500 unidades internacionales, 300 ml de leche desnatada, un par de kiwis y por aquí van un par de tomates comato, con un poquito de sal, ajito en polvo y pimienta negra, un par de huevos camperos a la plancha con un poquito de sal, no sé, bueno, ya ves lo que nos ha pasado a la yema, no siempre puede salir, esto perfecto, pero bueno, empezamos el día ahí con un par de huevos y por aquí unas gachitas de avena sabor choco cream cookies, Oreo, básicamente, que llevan 70 gramos de copos de avena, 30 gramos de la harina de avena soso dicha, agua, stevia, 200 gramos de claras de huevo y de topping un poquito de coco rayao, así que empezamos el día bien, mirad que buena pinta, ojo, y, puliaprups, tú no sabes, dime, cuando estoy grabando, cuando estoy grabando, no puedo ver nadie, tío, ah, ¿qué es eso? bueno, gente, ya he estado pasando consulta ahora por la mañana, vamos a hacer un break deja de ruir, tío después vamos a hacer un break para ir a entrenar y luego retomamos y os voy a enseñar lo que es el protocolo de suplementación, en realidad no sé por qué pongo comillas, porque es así, tanto pre-entreno como intra-entreno, vale, que os comenté en el último vídeo, por aquí tenemos el pre-entreno, hemos subido un poquito la dosis de cafeína a 400 miligramos, vale, una media hora antes de ir a entrenar y 8 gramos de citurina marato, con agua y poco más ¿qué estás comiendo ahí? enseñale, eso, qué buena pinta tiene, huele que os quedáis, sobre todo con las fresas madre, gachitas, sí señor, y por aquí tenemos en este pedazo shaker de Pro Nutrition, que os dejo código de descuento al final del vídeo spam, spam, no, pero mirad qué guapa la... esto es real, o en muchos casos es muy aplicable aquí tenemos lo que os he dicho, el intra-entreno con 30 gramos de cicloesterinas 10 gramos de aminoácidos esenciales y 1 gramo de sal, sal marina común de mesa normal, yodada y ya está, esto con un montón de agua y entrenar pues nada gente, hoy nos toca trabajo de hombro, también de gemelo, que no lo voy a grabar vamos a grabar el entrenamiento de hombro y, como os dije, ya estamos alcanzando pico de forma prácticamente ya he igualado algunos récords, en press banca, en peso muerto, de mis récords personales y históricos y hoy, mínimo, toca igualar en press militar con lo cual, estaríamos hablando de, que si se dio una 3x3 por 75 kilos con pausa si, repito eso, pues estaríamos hablando de igualar mi récord personal pero vamos a intentar sacar alguna repetición más en alguna serie también voy a autorregularme, a ver cómo me encuentro, porque me voy encontrando cada vez mejor estoy entre 86-87 kilos, ahora mismo, para unos 73 de altura y lo he dicho, la verdad que muy bien, de rendimiento brutal y me encuentro cojonudo así que nada más, vamos a ver qué pasa, que tengo muchísimas ganas a ver si suena la campana y rompemos el primer récord hoy así que, a lío, y no vamos ni por la mitad de la preparación todavía esta es la semana 5, de 12, así que, pinta la cosa muy bien ¡Gracias! 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 si que estamos en pico de forma me encuentro más fuerte que nunca y aunque el objetivo realmente no sea mover kilajes como tal al fin y al cabo es algo que motiva y que en cierto modo también es sinónimo de progreso y qué queréis que os diga a mí es algo que al fin y al cabo motiva es algo que no sé me gusta sentirme poderoso no sentirme fuerte sentirme capaz luego además empezar siempre con un básico hace que el resto de la rutina se ve de otra forma no a mí me activa muchísimo y la verdad que me ayuda bastante y es algo que me ayuda a mantener la motivación lo dicho al fin y al cabo no entrenamos se entrenamos por estética pero que no para mover x pesos el peso es una consecuencia de la ganancia de masa muscular el peso a manejar pero bueno que lo dicho a mí es algo que la verdad es que me motiva y bueno sin duda son no tengo palabras para describir el entrenamiento de hoy de verdad o sea madre de dios o sea puedo decir sin duda alguna que estoy en un pico de forma en el que me encuentro más fuerte que nunca literalmente y haciendo los entrenos más épicos de mi vida o sea estoy disfrutando como un crío así que nada vi medio muerto para casa vamos a comer algo porque hay que recuperar el puesto entreno el mismo de siempre no os voy a decir ni alimentos ni cantidades porque para qué crema de arroz proteína ya sabes no esas cosas una buena papilla y es que os enseño la comida de hoy que no me digáis que esto no tiene buena pinta esto es un combo espectacular por aquí va un salteado de verduras que lleva berenjena calabacín pimiento rojo y amarillo una cebolla 220 gramos de ñoquis que son bolitas de patata con un poquito de sal y un toquecito de hierbas provenzales y 150 gramos de pechuga de pavo con mi como mágico estrella sal marina cebollita molida y pimentón picante y de aderezo de 20 gramos de aceite de oliva de origen extra un poquito de que chulas en azúcar esto lo mezcláis todo con el pavo troceado y está brutal y aparte por aquí los acompañantes de siempre que son piñas 150 gramos de pan blanco y yogur natural desnatado crema sobre el grado de parte bueno gente pues al loro que os voy a contar lo que lleva mi última comida de hoy a ver porque esto es no sé ni cómo a ver por dónde empiezo por ahí aquí tenemos el primer plato vale tenemos un calabacín con sal y tenemos la mitad de un paquete de pechuga de pollo cocida con chile jalapeño que es fiambre 90 y pico por ciento de producto cárnico vale es un paquete de 80 gramos no lo he pesado la mitad va aquí troceada y la otra mitad va en un sitio que ahora os voy a enseñar aparte hay 15 gramos de aceite de oliva virgen extra un poquito de salsa de soja natural sin azúcar y un huevo campero la plancha el tercero de hoyo así que hoy podemos morir por hipercolesterolemia pero mira mira que madre mía ya sabéis cómo va a acabar eso no así que nada eso por un lado por cierto cómo reconocer una buena salsa de soja natural sin azúcar simplemente que tenga estos ingredientes y poco más vale no hace falta que tampoco que sea trigo integral pero de hecho puede tener agua soja y harta y trigo y bueno si tampoco tiene el colli no es esencial vale y simplemente que no tenga azúcar añadido que está pétala de sal sí pero a ver que la porción que vas a utilizar es muy poco realmente y a no ser que tengáis problemas de hipertensión arterial o algo de eso no tenéis que tampoco controlar el tema del sodio vale así que ya está y os da un saborcito y la tenéis ya prácticamente todos los supermercados sin azúcar añadido así que bueno es una magnificación ya está muy rico de un saborcito bastante curioso la verdad y aquí se está cociendo la segunda parte lo que será el segundo plato van 200 gramos de pan integral natural de masa madre con quinoa y espelta ahí hay dos rebanadas aquí otras son totales o 200 gramos y aquí lo otro de sea la otra mitad del paquetito no lo haremos a modo bocata de pollo y queso básicamente porque eso son 35 gramos de queso por teco hay cortado en las minitas que lo ponemos aquí le da el calorcito así por arriba vais sin que haga todo sea sin que haga tope porque si no se queda pegado el queso arriba lógicamente y vais a ver cómo queda ahora y queda tal que así mira qué buena pinta tiene esto madre mía ese trocito de pan ahí está empañando el plano no puede ser tío pues eso no un bocadillo de pollo y queso básicamente bastante bueno la verdad todo hay que decirlo y ya está de portero yo corporato y con sabor fresa y de suple pues a mí a tres y hasta aquí el vídeo de hoy mi coleta de samurai y yo nos despedimos ya he hablado suficiente por hoy así que te voy a decir ya lo mismo de siempre cerrando el vídeo que si te ha gustado el vídeo al like si no pues dislike que comenta suscríbete y hasta que estoy muy motivado que esta mutación tiene muy muy buena pinta estamos en pico de forma disfrutando todo lo que ya he dicho y no lo voy a volver a repetir así que nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias por estar ahí y como siempre a tope hostias por la tarde champs es over i'm in the came in on is wildin while i'm busting up the silence i'm denying all the diners we be claiming